Hola, ¿qué tal estáis? Os traigo por aquí unas novedades de Primar y vamos a empezar por los abrigos chaquetas que más me han llamado la atención. Y bueno, lo primero son estas cazadoras de cuero que yo creo que es un básico en el armario. Yo, de hecho, la que tengo es negra y me parece súper chula. Pero me ha gustado mucho que también está en color rojo, vale 17 euros, y me ha recordado así un poco rollo al vídeo de Michael Jackson y la verdad es que en rojo me parece que está súper chula. Por aquí está este abrigo, ha sido un tono grisáceo, vale 25 euros. Es un plumas de estos gorditos, vamos, de los que abrigan. Tengo yo uno del año pasado muy muy parecido a este y la verdad es que nos ha gustado mucho tanto a Lucía como a mí y ya os digo, le he dado un tute increíble el invierno pasado. Y este tipo de plumas me gusta mucho. Luego están estos de aquí que son rollo plumas, pero de estos así súper finitos de entretiempo, que por lo menos para aquí mi ciudad es que nos sirven de poco. Hay en varios colores, en azul marino, verde, negro. También están estos chalequitos que lo mismo, aquí pasamos de hacer muchísimo calor a muchísimo frío. Su precio de 13 euros, pero ya os digo, yo por lo menos aquí en mi ciudad no le doy mucho uso y al igual que los abrigos que os he dicho, hay en varios tonos. Este abrigo de paño en tono gris me ha parecido súper chulo, 25 euros, que la verdad es que no está mal de precio, también lo hay en negro como veis, pero bueno, a mí me ha gustado más el gris. Luego por aquí tenemos una parca, es finita, pero de estas que abrigan, no sé si me explico, no lleva pelillo por dentro, pero se nota que abriga. Son de estas que lleva corchetes y lleva el cuello como si fuera así rollo de sudadera. La verdad es que estaba también bastante bien. Esta estaba a 17 euros, que de precio no está mal. Esta solamente la he visto yo aquí en negro. Luego tenemos por aquí el plumas este, como digo yo, básico, pero también de estos gordotes que abrigan, de estos que son súper largos. En mi caso a mí me llega prácticamente un poquito más arriba de los tobillos. Y por 35 euros para ser de estos, como digo yo, súper largos, no estaba mal. Y este abrigo de paño, que yo creo que es mi favorito, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. En este color así en blanco y negro. Además que se le veía así como de buena calidad. Lo que pasa es que son 40 euros y este sí que me ha parecido ya, la verdad es que un pelín caro para ser de primar, pero es muy chulo. Y estos son de los que se ha hablado antes, que son así como plumas pero finitos, ¿vale? Que como os he dicho hay en verde militar, lo hay también en rojo, en azul marino, que ahí lo vais a poder estar viendo. Aunque a veces el móvil me juega malas pasadas y se ve así de aquella manera. Pero en azul marino y rojo la verdad es que estaban chulos, pero eso es súper finito y aquí es que esto entre tiempos no lo uso prácticamente. Luego por aquí también había un cortavientos que estaba en tono negro. No sé en otras ciudades, pero aquí solamente estaba en negro. Y en un verde así militar, que ahora lo vais a ver. He intentado buscar aquí el precio, como veis pues no lo he encontrado por ninguna parte. Creo que era 12 euros, si no recuerdo mal. Sí, por ahí lo tenéis. Y bueno, la verdad es que el verde me ha gustado bastante. Luego lleva el saquito este como para plegarla y doblarla, pero bueno, yo no sé si cabe de verdad eso ahí. Este plumas en color así también verde militar me parece súper chulo. Es entre plumas y parca, pero de estas así que abrigan con su pelito y todo. Y bueno, 40 euros me parece también un pelín caro, pero bueno. Luego este otro plumas de aquí. Este sí que no lleva pelo, es así como entre verde y grisáceo. Me gusta el elástico que lleva en la parte de abajo y en el puño. Y 30 euros sí que lo he visto bien. Y este me ha gustado muchísimo con el pelito. Era un marrón súper bonito. Lo que pasa es que igual lo veo un pelín caro. 40 euros, pero bueno. Me gusta también mucho el elástico del puño de la muñeca para que, no sé, como que abriga más. Resguarda más. Y eso, la verdad es que este me ha gustado muchísimo. Luego por aquí está este conjunto que va por separado. Es una especie de sudadera, jersey. La parte de arriba me gusta muchísimo, pero yo no me lo pondría así a modo conjunto porque me parece un poco pijama. Esta sudadera también me ha gustado muchísimo. El tono, no sé si se aprecia ahí en la cámara. Pero es entre un verde, agua, no sé, me ha parecido muy bonito. El bloque de yoga que me ha parecido súper barato, 3,50. Y luego esta sudadera como en un blanco hueso, blanco crudo, algo así, por 12 euros. Esta también súper, me ha gustado muchísimo el cuello que tiene. Y que lleva elástico en la cintura. Lo único que son de estas cortitas. En cuanto a chanda, tampoco he visto gran cantidad así de cosa. Este no me ha gustado, en color rosita palo. Me gusta lo del tobillo, que sabéis que lleve goma en el tobillo para que sujete mejor. Y luego este negro estaba bien, pero era de estos finitos que no abrigan nada. Y aparte, no sé si se aprecia ahí en el vídeo, pero como que son de estos que se le pega cualquier cosa al pantalón. Igual que este de aquí, que no está mal, pero lo mismo. Es finito, lleva el dobladillo ese ahí. Pero es que se le pega toda la pelusa. Sin embargo, lo tenéis también en gris, que me ha gustado más, la verdad. Aunque como os digo, este es para para entretiempo. Porque por dentro son de estos finitos que no iba a pelo ni nada. O sea, que habría un pelín menos, pero la verdad es que para este tiempo estaba bastante bien. Y luego me han gustado estas dos sudaderas. Estas son con un marrón nude, podemos decir. 14 euros. Lleva también el elástico ese ahí en la parte de la silla y el lateral. Y está exactamente igual, pero en un verde militar. Que sinceramente el color me ha gustado menos. Ahí en cámara se ve peor, pero no me ha gustado mucho. Este año también se lleva los pantalones de polipil, por lo que veo. Yo nada más que aquí he visto este en negro. La verdad es que es finito y se notaba así como una tela... No sé, suavecita. Que no son de estos que vas luego súper ahí tiesa. Y luego el vaquero este así en rotito me ha gustado también mucho. Además es así de estos elásticos. Lo que pasa es que yo ahora mismo, sinceramente, tengo varios en uso de estos. Y bueno, 19 euros no está mal de precio, la verdad. Y por esta zona lo que me ha llamado mucho la atención son estas zapatillas de mini. Como no. Que me han parecido también que están súper bien por 16 euros. En cuanto a Rebeca's chaquetas, esta es la que más me ha gustado en este rosa palo. Me parece súper bonita. Era como una lana de estas así súper gustosa. No de estas que pican ni nada. Y este jersey así rollo oversize. Me recuerda mucho al que sacó Dulceida. Solo que este es en blanco. Y no lleva ningún ribete, ningún adorno. Pero me ha gustado muchísimo. Este chándal, como no, de Mickey. Me ha parecido súper bonito. La sudadera sobre todo. Me ha flipado. Me gusta un montonazo por 12 euros. Y también tenemos el pantalón a juego. Lo que pasa es que yo personalmente a mí no me gustaría combinarlo así. O sea, yo de estas dos cosas me compraría solamente lo que es la sudadera. Ya para gustos colores. Pero que también está el conjunto. Esta camiseta con el mismo estampado. Me parece también súper chula. Por el precio que tiene. Por 8 euros. Y luego esta sudadera en verde así también. Igual se lleva un montón por lo que ve el verde militar este. Es súper chula. De estas cortitas pero súper ancha. Además de estas que llevan pelillo por dentro. Que para el invierno, vamos, nos vienen de lujo. Su precio de 14 euros. Y ya os digo, me ha gustado muchísimo. También tenéis el pantalón de chándal a juego. Por si lo queréis. De estos que se cierran con elástico en la parte del tobillo. Pero bueno, a mí me ha gustado la sudadera sinceramente. Y este de aquí sí que me ha gustado un montonazo. Mirad que yo soy más de Mickey y eso. Pero este de Donald me ha parecido súper chulo. Además también vais a ver que lleva el elástico en la parte del tobillo. Que es lo que yo voy buscando siempre en los pantalones de chándal y eso. Y este también son de estos con pelillo por dentro. Luego por aquí hay una camiseta básica. Simplemente pone Walt Disney y eso. Creo que valía 10 euros. O sea que me ha parecido un pelín cara. De manga corta. Tengo que decir que es. De esta así más larguita. Y luego esta sudadera se supone que es de Mickey el estampado. Lo vais a ver ahí un poquito mejor. Pero como que no me ha terminado a mí de convencer. Lo único que es cierto que estaba rebajada. Y luego por aquí tenemos la camiseta de Donald. Que he visto que sudadera no hay. Pero bueno estaba la camiseta de esta de manga corta. Lo que pasa es que la he visto un pelín cara. Y ya de manga corta como que apetece menos comprar cosillas. Pasando a los pijamas. Bueno esto es un camisón de Lilloy State. Me parece súper chulo. Yo es que no soy de camisones tengo que decir. Y aparte que este concretamente es de manga corta. Este de aquí para los que os guste el rollo Friends también es de manga corta. Es muy chulo el color. Pero como os digo pues son camisones de manga corta. Que ya pues poquito. Este pantalón de... O pantalón pijama. De estos de pelillo. Es el que más me ha gustado. Uno de los que más me han gustado. Luego tenemos por aquí. Para los que seáis fans de Stranger Things. Este concretamente se lo he cogido a Lucia. Porque sé que le flipa. Por aquí tenemos también de los Aristogatos. Este es súper chulo. Me ha parecido súper bonito. Además de estos así calentitos. Este también de Snoopy. No lo he podido sacar. Porque la verdad es que había perdido una chica de primar como rondando. Y no lo he podido abrir para enseñaros lo mejor. Este de los Looney Tunes. Yo creo que tiene que caer. O sea ahora voy diciendo. Yo os enseño mis favoritos. Vale. Voy a muchos más. Este es súper bonito en un verde menta. Este también del burrito de Winnie the Pooh. Me parece súper chulo. Pero de los Looney. El color es que es súper súper bonito. ¿Qué más por aquí? Ah. El de Dumbo. Vais a ver ahora seguramente el de Dumbo. Bueno este es de... Lo diré. De Chip y Chop. De las ardillas. Pero vais a ver ahora uno de Dumbo azul. Que seguramente también cara este invierno. Porque es súper súper chulo. El precio rondaba. Bueno creo que lo estáis viendo por ahí en alguna parte de la etiqueta. Había de 12-15 euros. De estos así más gorditos. Más abrigaditos. Este de Dumbo es que es súper chulo. Ya os digo. Porque estaba la chica por ahí. Tampoco os lo puedo sacar del todo. Por aquí tenemos de estos. Que son la parte de arriba. Manga corta. Y el pantalón largo. El de Rey León. Como no. Súper gracioso. También había de tambor. Pinocho también estáis viendo por ahí abajo. Pinocho y Pinocha. Quien veáis la situación no me entenderéis. Este también así de un poquito popurrí de Mickey, Donald y Minnie. Por 9 euros. Pero como digo estos concretamente. Este de Dumbo también es pantalón corto. O sea que ahora ya pues como que no... Lo que pasa es que me ha gustado mucho. Yo os lo enseño por aquí. Luego hacía pasando. Ni gorditos. Ni finitos. Era como un pelillo súper suave. Están estos de aquí. Que me han encantado. Este de Minnie es súper bonito. Este de Lilo y Esti. También estaba bastante bonito. Además era como un punto. No sé explicaros. Como este de Winnie the Pooh. Que ha sido mi favorito. De hecho. Ahora lo vais a ver mejor. Porque con este he pecado. O sea es que es súper bonito. Y ahora os enseñaré mejor el pijama y el pantalón. Por aquí tenemos también de los Aristogatos. Es súper suavecito este pelo. No sabría explicaros. Pero es muy 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 finito. Y suave. Este de Mickey. Creo que era también el estampado este de Mickey Mouse. En tono gris y blanco. Por 15 euros. Y aquí pasamos a camisones. Este camisón es de manga larga. Es como un grisáceo. Más o menos. De Bambi. Lo que pasa es que yo no soy de camisones. Tanto en verano como en invierno. No me. No sé. No estoy cómoda. Esta camiseta así rollo Versailles de pijama. Lo que pasa es de manga corta. De Bambi. Me ha gustado muchísimo. Y luego estos conjuntos me han encantado. Lo que pasa es que claro. La parte de arriba. Todo esto es un punto ¿vale? De gordito. Y suave. Pero claro. El pantalón corto en mi casa. Vale. 12 euros la sudadera como veis. También la tenemos en gris. Y como os digo. Está también el pantalón corto a juego. Que también es de invierno. Porque es de pelito. Lo que pasa es que claro. Yo en mi casa. Por ejemplo. No tengo calefacción. Vale. 14 euros ¿vale? En mi casa. No tengo calefacción. Y el pantalón corto. Como que descartado. Pero bueno. Que sepáis que también está en conjunto. Y la verdad es que estaba súper chulo. Sobre todo el verde. Y por aquí tenemos este pantalón también. De la celueta de Minnie. Me ha gustado muchísimo. Es finito. No son de estos que llevan pelo por dentro. Ni nada. Pero me ha parecido como menos suave. Que los otros pijamas. Ahora el conjunto es súper bonito. Que también está la sudadera como veis. Y a ver. El conjunto sí está súper chulo. Lleva lo de las letras de Minnie. En la manga. En rosita. Minnie Mouse. Y me ha gustado también mucho. Pero lo que os digo. Es como menos suave la tela. Y luego por aquí. Ya de estos así. En plan rollo básico. Que no son ni de Disney. Ni nada. También estaban bastante bien. Este en tono así. Gris oscurito. Más o menos. Había también un verde menta. Valen 14 euros. Como habéis podido ver. También había un moradito súper chulo. Este de por aquí. En gris oscuro. Que si quizás a mí me ha gustado. La verdad. Me ha gustado menos. Y también lo tenéis en azul. Así celeste. También estaba chulo. Aunque yo creo que el verde menta. Y el morado. Es el que más me han convencido. También se gusta. Pues así. Rollo de rayitas marineras. Y luego por aquí. Tenemos estos. Que también son como de pelillo. Pero no de ese. Que es súper súper gordito. Este en gris. Con estrellitas. Estaba súper chulo. Por 12 euros. También tenemos este por aquí. Que es como un rosita palo. Que pone ahí weekend. Que la verdad. También estaba bien. Este sí que es un pelín más gordito. Y luego este me ha gustado mucho también. Perdón. Este y el siguiente. Este así rosita. También súper suavecito. Y ahora sobre todo. El rosa que vais a ver ahora. Que si os dais cuenta. La parte de arriba es distinta al pantalón. Que hace así como ese punto. No sé. Me parece súper súper suavecito. Parece como una manta de estas. Que nos ponemos en el sofá. En invierno. Y me ha gustado muchísimo también. Este su precio es de 10 euros. Y por aquí tenemos estos. De estrellitas. Y en un tono como coral. Podemos decir coral. O anaranjado. Una cosa así. Y el moradito también. Que me ha gustado muchísimo. Este también es súper bonito. No he despedido el vídeo. Porque como os he dicho. Este se lo he cogido al final a Lucía. En la talla S. Que bueno. Estos son de estos. De súper pelito gordo. Súper abrigado. Que bueno. Cuando lo viste me ha dicho. Que qué pena. Que todavía no lo puede estrenar. Pero bueno. Aquí lo tiene. Le he cogido la S. Le va a estar a lo mejor un pelín sueltecillo. Pero vamos. Para estar en casa súper bien. Y como os he dicho. Al final. Yo me he cogido el de Winnie the Pooh. Porque es que es súper bonito. De verdad. Que aquí en cámara. Con el. Con la cámara del móvil. No se aprecia. Pero es súper suavecito. Es de. Como si fuera una especie de punto. No llega a ser punto. Pero muy parecida a la tela esa. Es elástico. Bastante elástico. El dibujo es así. Es un naranjito. Un pelín más oscuro. Del que vais a estar viendo aquí. Es como entre coral y naranja. Pero más oscurito. Esta es mucho más bonito. De lo que se ve aquí. El precio. Como os he dicho antes. Era de 16 euros. Y me ha gustado muchísimo también. Lo que es el. La parte del pantalón. Lleva aquí el elástico este. Que estira bastante además. Y luego me ha gustado muchísimo. Pues eso. El pantalón con. Con los tarritos de miel. Y que acaba también. En elástico. Como sabéis que me suele gustar tanto. En pijama. Como en pantalón de chándal. Así que nada. La verdad es que ya os digo. Es súper bonito. Intentaré haceros hacer una foto. Para que lo podáis ver por la esquina. Bien. Porque ya os digo. Lo dejaré por aquí. Porque es un pelín más oscurito. Más naranjita. De lo que aquí se ve. Y bueno. Pues luego estos son dos tonterías. Los básicos que siempre sabéis que me cojo yo. Y estas toallitas de vitamina C. Que yo creo que de todas las que hay en Primar. Son las que hasta ahora no había. No había probado. Que me imagino que serán como. Como el resto de toallitas. Pero bueno. Sabéis que va cada paquete de 25 toallitas. Y vale 1,50 los dos. Así que nada. Hasta aquí las novedades de Primar de esta vez. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.